¿Cómo dice El Dicho? ¡10 años contigo! ¿Bromas y aceitunas? Pocas o ninguna. ¡Famila de El Dicho! Estamos con Joss Waleska. ¿Cómo estás? Bienvenida, qué gusto verte. Gracias, muchas gracias, Noria. Pues aquí muy feliz de estar con ustedes. Ya tenía como un rato que no estaba en El Dicho, así que muy feliz de estar aquí en este capítulo tan fuerte, la verdad. Sí, es un capítulo fuerte que habla de un tema que a lo mejor no le damos tanta importancia, ¿no? Las bromas. Pero antes de eso, quiero que me platiques de tu personaje, Joss. Pues bueno, mi personaje justo de las bromas se llama Fernanda. Ella es hermana de alguien que por una broma que se pasó sin querer, como todo buen accidente, pues mi hermano pierde la vida. Entonces, pues me toca toda esta parte de investigar qué pasó, porque aparte la frustración es qué pasó. Nadie me está diciendo qué pasó y de verdad quiero saber qué pasó. Solo quiero que aparezca, que me digan qué pasó entre la policía, entre mi mamá, entre como que todo el caos que conlleva. Ella siempre tiene que como que ser la fuerte, pero obviamente no se puede siempre ser la fuerte, a mí menos ante algo tan fuerte. Y como hermana buscas justicia, me imagino también, ¿no? Que es la otra parte. Sí, y aparte de obviamente buscar justicia, no tanto como por... Una, pues quiere saber qué pasó con el hermano, pero otra, lo que le da tanta frustración es que dice, son sus amigos de toda la vida y no me dice qué está pasando ni siquiera por él. Y hay un personaje ahí que ya lo van a ver que es súper mala, que para mí es como frustración decir, bueno, le quiero pegar, ya sabes. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está, maldita? Pero dices, o sea, está cañón porque ella representa muchas personas que son súper frías y les vale y no saben el daño que pueden causar. Entonces sí, está como, está fuerte, tiene que verlo. Oye, y hablando de daño, pues, ¿alguna vez hiciste alguna broma pesada que dijiste, no, sí me la bolé, me la bolé? ¿O te hicieron alguna broma a ti también muy pesada? Pues yo tuve la ventaja de que al tener un hermano mayor, o sea, de entrada del bullying ya era como de, hola, qué tal, buenos días, desde que me despertaba hasta que me acostaba. Pues yo creo que el bullying más fuerte que recibí dio bullying porque es mi hermano, pero aún así, o sea, creo que siempre me acostumbré a estar con la gente que hacía el bullying, entonces creo que eso como me salvó en toda mi trayectoria escolar, creo que hasta al contrario, yo medio a veces me pasaba, pero creo que una que sí fue pesada o que se le pasó la mano a mi hermano, le regalaron diábolos, creo que nunca le dijeron, ¿no?, que era como un poco peligroso, entonces, why not, una mañana de Reyes despertó y fue de, ¡cacería! Y nada más me acuerdo que neta mis reflejos ya, digo, después de tener un hermano mayor, creo que todo el mundo que sabe de un hermano mayor sabe que es los reflejos, es de, ¡ahora! O sea, salva tu vida, lo único que hice literal, o sea, panza tierra, agarré una mesa de madera y empecé a oír como, ¡va, va, va! Y dije, ¿what? Y empecé como a caminar con la mesa diciendo, ¡es un asesino! ¡Una balacera, vaya! ¡Una balacera! Y ya cuando los dos vimos, o sea, la mesa estaba despostillada y los dos como que fue de, ¡uy! Y fue, o sea, no era tanto el miedo de que pude haber matado a mi hermana, no, 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 o sea, el miedo era mi mamá. Entonces creo que... No va a regañar por la mesa, ¿no? Ups. Entonces yo, ¿se fue tu culpa? Entonces creo que sí, lo más pesado fue eso, porque creo que de niño nunca te das cuenta como de los límites que puedes tener, y en general, creo que a veces esas bromas, tanto en pareja como en amigos, creo que pueden llegar a un punto donde de repente es así de, ¡ups! O sea, creo que de repente también veo, ahorita que está muy de moda internet y redes sociales, se hacen unas bromas que de verdad yo digo, ¡híjoles, yo ya no tendría familia si me hicieran esas bromas! Pero pues creo que sí hay que tener cuidado y sí hay que tener un poquito de respeto, porque se te puede ir la mano y creo que sí afecta algo ya como de por vida, ¿no? Creo que sí hay que bajarle un poquito. Y creo justamente que en este capítulo la lección nos va a quedar muy bien aprendida, pero aún así quiero que nos digas un consejo para todas las personas que suelen ser muy bromistas y de pronto sus bromitas pueden llegar hasta caer mal e incluso ocasionar pues algo más grave, ¿no? Pues, ¡híjoles! Sobre todo a mí las bromas que creo que se me hacen un poquito ya pasadas son a las que les hacen a sus mamás o abuelitas, que todo bien que las asusten así, pero ¡híjoles! Yo creo que sí se me hace como que en una de esas digo, sí, medio le avisaron o si ya está acostumbrada, pero sí me daría miedo el pensar en el momento en que neta algo le asuste de más o se, o sea, le puede dar un infarto y hasta ahí, o se puede caer, puede chocar, puede... O sea, creo que sí todavía en las bromas y está bien que todos queremos ser populares y todos queremos tener mil followers, pero creo que sí hay que pensarle un poquito hasta dónde estamos dispuestos a llegar por lograr seguidores, ¿no? Creo que sí, está buena la fama, muchachos, pero creo que hay que buscarse más cosas que hacer. Vean en qué son buenos y capaz si los seguimos más por lo buenos que son en algo que por molestar gente, ¿no? Yo creo. Todo bien, pero... Soy fan de tu consejo, me encantó, así que ya lo saben, familia del dicho, pongan mucha atención a esas bromitas que están haciendo únicamente para tener seguidores, ya escucharon a nuestra querida Joss, así que, pues ahí está tu consejo y muchas gracias, esperamos verte pronto. Ojalá, veanme aquí más seguido, yo cuando quieran, aquí estoy. Eso, ahí está. Oye, Joss, pues como dice el dicho, cumple 10 años de estar al aire, así que pues esto es gracias a... ¡Sí! Gracias por estar. Gracias.